Con Fernando, Fernando, di hola Hola Vale, a donde vamos, Fernando? A donde vamos? A señorillo de la sal Estamos jugando un teclado los dos, eh? Los fielas Si, pero yo sigo con el dedo mal, entonces no le puedo darle los botones en la... Vale, es que Fernando se chocó misteriosamente con una bici Nadie sabe cómo Es un misterio Yo le llamo Ignacio de verlo The mystery of the year Ah Eso es súper excitante Excitante No! Vamos Oh, y una diga, vámonos Tengo, más o menos, buena puntería en PC, pero... No te fíes de mi, eh? Ni de mi tampoco He estado practicando Algunas veces en PC soy más man Realmente De repente viene ahí el típico noopy sin querer disparar y la mata Sí Ya sé yo, no Kobe Kobe De verdad, tampoco ha sido la mejor grada que he tirado, pero bueno Hay people Igual si la tiro en este árbol, rebote y vuelve a entrar Muy bien, pues casi entra en mi casa de vuelta tú Hay people ¿Sabes qué? Sabes que tengo de... Sabes que tengo de opción? Me he puesto la Q como quinto para poder poner la escopeta rápida Eh amigo Ok Bueno, ya verás Ya verás mis controles en el directo Ya verás mis controles en el directo Ah Te tienes para ultimo slot Yo solo tengo una de galina ¿Me estás disparando? No, me están disparando Voy, voy, voy 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 a hacer las escaleras de noob tú Las escaleras estas viejas Perfección Tengo un lanzacohetes Vale, por la venta ley Pero bestia Casi, casi cruz Cuidado, cuidado, cuidado Me parece que tienen un golpe Yo no lo quiero con el hecho ¿Qué? Se acaba de teletransportar ¡Hola, hola, hola! ¡Pero que no son del mismo tipo! ¡Oh, buenísima! Ahí se me ha quedado una Cuidado, que hace, que hace, que hace el tipo Es super tryhard ese, eh Es super tryhard ese Tío, soy muy malo ¿Qué? ¿Cómo no le he dado? Hombre, yo también No sé, pero es que será muy tryhard Es que no vale muy justo Es la Superball Ya Qué pereza verla Sabes que llamé Ignacio y me respondió a su madre What? Como, hola Ya, ¿por qué? Porque no estaba en casa, ok Uy, vale, llamamos sin querer ¿A dónde habrá ido? Tan 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 Al supermercado Hola Ay, Ante Oh, ¿quién es Tolaplex? ¡Eh, que me lo ha, me ha, me ha, me ha añadido de, eh, amigo Lo voy a añadir ¿Cómo? Nada, nada Que si fue... Estamos grabando Eh, no Ok, a ver Está Estoy grabando Hola, bestia Ah, vale, estoy grabando Intendo más los guesos Meta, eh excitante hasta adivino que te gustan oh my god qué estás viendo? estás viendo a unos que se han emocionado porque le han dado a uno, ¿qué imaginas? excitante ay! cachis pican las axilas, wey mira, quiere bailar ese baile, pues que lo baile conmigo el wey pican las axilas, wey cómo estoy haciendo el pechot? ok, a dónde quieres ir? no sé, ahora difundió, que es bueno para campear en los países c- ¿cuál es tu youtuber favorito? comentarlo Los cuatro mosqueteros ¡Ojo! No tú, tú. Que viene una de fútbol, eh. Viene una skin de chica de fútbol. ¡Hola, hola! Pero esto es una misión. ¿Por qué cae tanta gente? ¡Una blue bomb! ¡Vamos! ¡Una blue bomb! ¿Pero tú qué tienes con las blue bomb? ¡Una pirumenta! ¡Una pirumenta! Y yo con una pistolita y un rifle de asalto verde. Aquí colocando mi inventario y una madera. ¿Dónde está este tío, tú? Bueno, estoy campeando los arbustos, que son los mejores. Yo tengo miedo, pero voy a ir a los globos. ¡Ojo! Aquí veo un men. ¿Dónde? ¡Táctica! ¡Táctica! ¡Ah! Se está peleando adentro. Tienen pistolita. ¡Ah! Por detrás. ¿Dónde están? ¡Construye, construye! ¡Que no me deja! ¡Que yo no te... ¡Tenía material! ¿Qué? ¡Tenía una luz! ¡Es que he caído a tanta gente, tú! Ya ves, tío. A mí me me ha atado con una pistolita de dos tiros. Este me hacía un hacker. No sé de hecho con qué arma me ha atado. A que adivina si le gusta a Ligna. Ligni. ¿Estás serio? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¿Estás viendo, Fernando? ¡Fernando! Me vende como un tío le trollea. Yo soy ese. Nos gusta trollear a la gente. ¡Rita! ¡Snappy, respiro, respiro! ¡Snappy, respiro, respiro! ¡Yo soy 6! ¡Nada un tío más! ¡Jajajaja! ¡Oh, espera! ¿Podemos detrás de los hídmen? ¡Oh! ¡The Storm is here! Están gritando ahí. ¡Fernando! 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 ¡Sniper! ¿Te acuerdas del sniper del colegio? Con el balón de fútbol americano Hay uno que se llama anónimo Ya pero es porque te lo puedes poner Ven aquí Marshmello Astro Dream Uno se llama Essono Flamcho Essono Flamcho Yo Moni Yo Moni Oh Hay 66 personas solo LOL que pecs Y esa pelota que le ha paso a tu Tido deforme Super gato anónimo No ¿A dónde quieres irte? Le voy a dar gracias al conductor Yo no Es que yo no tengo un botón para hacer eso ¿A dónde quieres ir? Abas a botín Vamos 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 Oh my god No adivinas que me gusta a mi No es broma a mi no me gusta a nadie Hola bestia Signa 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 Lol La pared Ha habido un Marshmello Ahora se le gusta a alguien No sé cuánto llevamos en directo porque no lo puedo ver Fuck Holy ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo que estoy haciendo con mi vida Sacando un arma gris sin que no matar a alguien Oh yo también Si me tiro a este kobe de verdad Que me suscribo A Aliei A Aliei Ojo casi le doy Si me suscribo Aliei si doy esto Vale me suscribo a Aliei si doy esto Aliei es tu No tú casi casi No le doy Bueno no quería tampoco Si me tenía que suscribir a Aliei me iba a dar un desmayo Me iba a desmayar Aunque ya estoy suscrita No es verdad Seguro Excitante 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 No sé por qué me gusta esa canción que tanto De hecho está guay Excitante Porras ya No sé por qué Construye como un Myth aquí De hecho Myth ya no es tan Ya no es tan Ya no veo casi ningún video de él Nadie ve de Myth Niki ha muerto Oh no me mata Oh no 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 Resiste Fernando Qué hace qué hace qué hace Qué picks Cómo es tan bueno tú Es muy rato Todo el rato terminando Oh my god Oh my god Tira las granadas de top Ese es el que me ha matado Se llama Craig Oh me ha tan bloqueado Que es su compañero Tira las granadas de abajo 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 Muele que no Ojo O ahí ya está ¿Se ha tirado dentro del humo el inútil este? No Muele que no 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 Ay Se me ha caído un moco ¡Suscríbete al canal! 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 a mí a mí no me pasa nada abuela sé que a veces parezco un poco loco pero no me pasa nada me está chupando la cara me está chupando la cara hola me está construyendo tú me respetas ratas ¿dónde está? un headshot no sé cómo se me está echando un poco pero que ¿dónde están? excitante yo le peoraría ¿dónde está? dime dónde está pero estoy intentando subir pero es que no puedo es que no le veo tengo chito de vida espera aquí ahí me trajo esa skin ese tenía una skin única esa skin única yo creo este ¿cuánto tiempo llevamos grabando? a ver si lo pone aquí ver comentarios ¿verdad? si un plidiot 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 este menú edita colasio ¿qué tipo de persona edita colasio? yo no me ha dado de daño de caída quiero ver este disparo que parece bastante excitante para ir a bailar ese baile ¿qué? ¿qué? ¿cómo que ¿qué? porque no se ha grabado la partida oye ¿puedes ver tú cuánto llevamos de esto? porque porque me pone que llevamos como un minuto ¿qué? si a mí también si estamos ahí pero tenemos tero viewers a ver dónde quieres ir a pisos yeah ball yeah ball y no todo aquí no todo aquí todo aquí todo aquí todo aquí es la superball es la superball ¿por qué? no no pero es que la superball ni siquiera es football ni fumo con un melón no ¿qué es esto? con las manos falta tengo miedo ¿dónde vas a caer? ay yo me estoy defecando corre 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 yo corro contigo álvaro que si no tengo otro sitio donde caer perdón déjame entrar que esto parece excitante wow de verdad me llevo las vengas oh pasó vámonos tú te puedes o sea yo quiero la pistolita parece bastante excitante a mí me pica toda la nariz que te ríes que tiene hecho que ver que tiene hecho que ver con nada tú a mí me pica la nariz y dices a mí me pica la nariz holy shit holy vaca molly ya se la chita tengo que editar nitria no ahí está quieres ver mis super builds mira oh está bloqueado wow aquí hay un men ahí he disparado sin querer ¿dónde? no, no que he disparado sin querer yo pensaba que era como no sé mira mis edith oh holy shit holy molly molly a ver a ver me pede no sé a ver Pedro Sóforo vamos a ver el ataque yo estoy aquí ahora que yo entre el ataque y tú estás por ahí campeando oh estoy parmeando mejor campeando buena idea me va más leado esto pues no estoy de la veo vale yo me quedo aquí vale vamos a bailar me 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 vamos tú que cubres vamos a jugarlo así yo no sé que se supone que cubre solo tengo la pistolita y esto o sea tampoco te esperes que cura primero hay que atraer a los animales salvajes ojo tengo un plan en un segundo ahora pero ahora me la cierran y hago y si campeón vale yo voy a rushear que es que se me da yo también oh está ahí encima le veo le podemos tirar la estructura le tiramos vamos no se ha caído no se ha caído ah sí vale yo voy con la pistolita en la mano corre construye ya no tengo material vale nos ha deleteado vamos a vamos a olvidar esa partida pero por qué que nos está grabando directo vale por fin ya vale vale people no sé que ha pasado pero ha pasado algo raro entendí capis capis no sé oh no mañana hay colegio du du yeah es show du 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 no sé no sé le puedo dar a listo nunca chis vale hay una hormiga en mi monitor muere de hormiga oye oye estás jugando en consola rata no entonces primero sin querer ajá claro a ver a ver quien snipeeo snipeeo el que parece más raro este que tiene cara de hitante lerxakushiku todavía no i believe shakha mira esto is she won dame un minuto más esta partida que todavía no han llegado si has comercio brother pero por ti bueno déjame terminar dame un minuto más dame un minuto más por favor vale pues déjame matarme déjame matarme te puedes salir de la partida ya está me mato a ver ¿cómo te vas a matar? aquí tiene que haber una granada quiero hacer el placer de matarte no no hay granada dame tus cosas give me your stuff estoy cogiendo material para asustiarme no mamá a ver el suicidio de Fernando oh te puedo atropellar te voy a atropellar te voy a atropellar con el avión ay perdón vale toma toma coge esto espera que te quiero atropellar quédate encima mátame wow eso no se ha ido de hecho daño vale vale ya me cojo mis matices y me tiro claro claro pero ya los tengo regresar a solo dos miros aumentar espero a Yes man ay ahhhh ahhh ah vale eso vale ahora matame atropellame eso es muy complicatio voy a atropellar ya no tengo nada está arriba a mi loot Atropellame No Adiós Adiós Fernando Voy a hacer este Despídete en el directo Fernando Adiós Vale, bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, denle like Suscribiros Y activar la campanita